Hola a todos, bienvenidos al canal. Si quieren saber cómo preparar un pescado muy rápido, muy fácil, crujiente, un pescado rebosante que les quede crocante, entonces quédate viendo nuestra receta. Vamos a utilizar pescado, puede ser troceado, puede ser en filetes, también vamos a utilizar un huevo y 5 cucharadas de maicena. Las especias son una cucharadita de comino, una cucharadita de pimienta negra, sal y chile rojo seco. También vamos a utilizar jengibre, pasta de ajo y jengibre molido. Lo primero que vamos a hacer es batir el huevo y vamos a mezclar todas las especias junto con el pescado. También vamos a poner la pasta de ajo y jengibre para que le dé más sabor a nuestro pescado frito rebosado. Vamos a agregar la cucharadita de pasta de ajo y jengibre y lo vamos a mezclar todo muy bien para que nuestro pescado tenga mucho sabor. Lo vamos a mezclar así con las manos y vamos a agregar también las especias. Ponemos todas las especias juntas junto con la sal y lo mezclamos. Una vez tengamos el pescado ya mezclado vamos a agregar un huevo batido. Lo mezclamos todo muy bien, lo pueden hacer con la ayuda de una cuchara o con la mano, así para que se empape bien con todo el huevo. Y nos quede también una capa crujiente. Ahora le vamos a poner la maicena, pero antes vamos a ir calentando el aceite en una sartén. Vamos a ir calentando el aceite, vamos a ponerlo a fuego bajo y vamos a mezclar la maicena junto con el pescado. Y ya tenemos prácticamente nuestro pescado rebosado. Ahora lo que tenemos que hacer es mezclarlo todo muy bien y lo vamos a llevar a freír. Lo mezclamos todo que se quede bien rebosado. Y ahora rápidamente tenemos que llevarlo a freír. También lo pueden pasar simplemente por la maicena. Ya el aceite está caliente, ahora vamos a ir agregando pieza por pieza para que se vaya friendo muy bien. El aceite tiene que estar suficientemente caliente. Así vamos a ir poniendo pieza por pieza y lo vamos a ir dorando. Vamos a ir dando vueltas para que se termine de freír bien por todas partes. Este pescado lo pueden acompañar con alguna salsa. Le damos la vuelta, que se fría bien por la otra parte. De esta misma manera también pueden preparar con pollo. Y les va a quedar un pollo muy crujiente, muy crocante. Ahora vamos a retirar el pescado que ya está frito. Y vamos a continuar friendo los demás trocitos de pescado que nos quedan. Lo ponemos sobre papel absorbente para que absorba todo el resto del aceite. Y vamos a continuar friendo el resto de pescado que nos queda. Con esta receta el pescado les va a quedar muy crocante, muy crujiente, ideal para acompañar con cualquier salsa. También lo pueden servir como snack. Así vamos a terminar la receta. Espero que les haya gustado el video. No olviden dejar sus comentarios, sus likes y compartir.